Ok, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cage Drop, a ver, creo que esto es para que te caiga una... ¡No! 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 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de CoolCraft Ya que CoolCraft ha decidido poner una modalidad nueva O sea, no es nueva, 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 porque ya existía Pero sí que es nueva para la 1.8.9 ¿Cómo? ¿Cuál es esa modalidad? Aunque yo creo que ya la vieron en la miniatura, aunque no sé A lo mejor le doy una incógnita Pero la modalidad que pusieron es Tan, 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 tan Lucky Island Como lo ven por aquí El día, creo que fue hace como Dos días o hace un día Que pusieron de nuevo la modalidad De Lucky Island, pero esta vez está disponible Para la versión 1.8 O sea, ya lo puedes jugar Sin ningún problema Porque antes estaba nada más para la 1.9 A lo mejor y unos de ustedes no lo sabían Pero si ahora nos vamos a la brújula Espérate que, espérate, espérate, aquí, aquí, así A la brújula Me estás diciendo que hay Mugre Cubecraft O sea, no voy a poder grabar Bueno, aquí como ven Ahora está en la 1.8 Antes decía como por ejemplo En esta modalidad Bueno, por ejemplo Yo que sé ¿Qué modalidad es para la 1.9? Survival, mira Por ejemplo, así decía Requiere la 1.9 a la 1.12 Y ahora dice Ahora en la 1.8 Así que Podemos entrar Sin ningún problema Si es que no va a lag el servidor What the fuck Y bueno chicos Este es el lobby De lo que viene siendo La modalidad de Lucky Island Esta modalidad de juego No la había jugado aquí en Cubecraft What the fuck ¿Qué es esto? LOL O sea Madre What the fuck Está bien chido O sea Como que el nivel de detalle Que tiene esta varita Está bien chido LOL LOL Hola ¿Eso es una TNT? O es como Creo que sí Sí, sí Porque esa es como que la llamita ¿Verdad? LOL Y luego No manches Esto se ve chido Esto de aquí Se ve chido Así que de nada chicos Vamos a jugar unas partidas De Skywars De Lucky Island ¿Qué me estás contando? No me digas Que se puede hacer eso Por favor No 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 por favor No O sea Ese men Está caminando Volteado Dime que por favor No se puede hacer eso Si hay una manera En la que se puede hacer Creo que me voy a volver Loco No inventes No inventes O sea Hay un montón de cositas Aquí como Oh Aquí estoy Aquí estoy Sí, sí A huevo LOL O sea Esto no sé que sea Como que es un iglú Y les está aventando Slimes LOL Y esto de aquí Me imagino que esto es Invisibilidad ¿No? Yo creo que sí Porque pues Nada más tiene un casco Mira ¿Me puedo poner el casco? Espérate Espérate Así 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 ¡A huevo! Ya tengo un casco Vente perro Vente Así que nada chicos Vamos a jugar Es que no manche O sea Hay un montón de cosas ¿Qué está haciendo este? Este le está aventando flechas Bueno Flechas un poco shuecas ¿Verdad? Y este como que Le está aventando a él Pociones Con una varita De pos... LOL O sea ¿Quién es? O sea Nunca había entrado Al lobby De Lucky Island ¿Sabes? LOL LOL Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Lo que no sé Es que si en esta modalidad Va a haber Suficiente gente Como para que se llenen Las partidas Debido a que acaba De 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 actualizarse Creo Creo Que como que los 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 usuarios De este servidor No están como que al 100% Enterados De que ya está disponible Para la 1.8.9 Ya que Yo creo que No es como que Mucho la cantidad de youtubers Que han hecho eso Del spam De que ya cambió Lo que no sé Es que Si nada más tocan Ítems O O yo que sé Mira por ejemplo Aquí me tocó un faro O sea No creo que me Desaparezca el piso Ni nada de eso ¿Verdad? LOL What? 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 Ah mira Diamantito easy Easy peasy bro LOL O sea es más diamante De lo que creí Bueno vamos Vamos a romper lo demás Mejor Y ahorita vemos Que onda Que es esto Me dio Cosas Para craftear No Espérate Espérate Jo A ver puedo agarrar esto Ahí está Una pecherita Unos palantones Y Y mi ¿Qué? Y mi Uy yo tenía como 60 de iron ¿Qué? Me han robado Me han robado Me han Bueno Bueno vamos a Ya que nos dieron esto por aquí Pues voy a aprovechar Aprovecha el bug Y nos hacemos una pecherita No no Una pechera Tenemos unas botas Y unos pies Unas botas y unos pies Para estar más como Lo manches ¿Cuánto diamante hay aquí? Mejor me hago una ¿Cómo se llama? Mejor me hago una pechera ¿No? ¿A poco esto se regenera? Si me Si se regenera Voy a ser muy feliz Voy a ser muy feliz Bueno Mejor me voy a hacer una pechera Y un casco Ah bueno Ahí me Ya me había hecho una pechera Pero bueno No hay problema No hay problema A ver esto es Ay no Esto no es Como tonto Como tonto Todo tonto Eh no puedo romper Ah Yo quería hacerme una espada Y no me dejaron Que sed Bueno vamos a ir para el medio No tengo bloques Eh hola Hola No tengo bloques A ver Espérate Espérate Dos Tres Cuatro Cinco Voy a confiar en que en el Lucky block Que está aquí en el medio Me va a tocar algo Algún cofre o algo así Y bueno chicos También aprovechar que estoy con Barranico O sea nadie sabe quién soy Nadie sabe qué onda A ver tú 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 No me arruines mi primera partida Por favor Gracias Eh A ver Ah mira Comida Gracias Justamente me estaba dando hambre Justamente me estaba dando hambre A ver vamos a romper este de aquí Jo A ver Aquí ahí está Ok Eh No No quiero agua Gracias Gracias por tu oferta Pero no quiero agua Oye Oigan Eh Aquí fuera de bromas No tengo prácticamente nada Y necesito llegar al medio O sea No te dan nada de bloques Ok Digo Digo Eh Si me dieran bloques A lo mejor me pudiera ir para el medio A ver vamos a ir a por ese chico Porque nos va a dar cositas Y como ya tengo una espadita por aquí Pues me parece bastante perfecto A ver Esto por aquí Esto por aquí Y listones Listones morones A ver Hola Ala What the fuck Cuantas flechas lanzó Eh Este mente aquí se hizo Full Full Porque le tocó lo mismo que a mí So Ok Para la primera partida Yo creo que no está nada mal ¿Verdad? Parece ser que no está tan Incomún O sea No es tan O sea Si está Difundido De que se puede jugar En la 1.8 Así que De hecho Porque este mapa se llenó muy rápido Y eso pues está chido ¿Sabes? Está chido no tener que esperar tanto Porque si esperas Pues da un poco de flojera Y esta papa que no me digas que tiene ¿Qué es esto? Patata caliente O sea Me dices que si le pego ¿Qué es esto? Slime A la chaval ¿Tú qué? No me van a pegar a mí ¿Verdad? Ah no No a mí No a mí Tengo Tengo cosas ¡Lol! ¿Del dragón? Esto es del dragón A ver Vaya basura No manches Muere basura ¿Sabes? Es como que Yo me esperaba que saliera un dragón Y luego acá que le empezara a salir Bolas de fuego Y yo que sé Cosas así Oye Esta como que ya cansó ¿No? Ya cansó Mira Aquí está chido Porque al menos Pues te puedes romper esto Aunque Está feo Porque No Pues no me dan cosas ¿Sabes? O sea Quisiera yo tener bloques Quisiera yo tener Su corazón O sea Cosas así Oye ¿Qué pasó? Y mi patata Ahí está Gracias Ahí está Vamos a ir Mira, mira, mira De aquí a acá se puede llegar muy fácil Muy, muy fácil A ver Hola Hola Te voy a pegar con mi Patata caliente Con esto Con esto Hola Hola chaval ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Te lancé fuego Y te quedaste todo loco ¿No? ¿Qué es esto? Hola Hola, 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 hola A ver, hola, 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 a ver, qué es esto, qué es esto, hola, lol, lol, ya tengo un castillo, jaja, ya tengo un castillo a huevo, lo que siempre había querido Esto aquí Esto aquí Esto aquí Mira tú Tú, tú, ven Te ven Aquí Hola, otra Madre mía, aquí como que nos vamos a O sea, ya estoy haciendo mi Mi villa, ¿no? Aquí está mi castillo Aquí están mis cultivos Nomás falta que me salga una casita Si me sale una casita Me voy a ir de este juego, eh Se los juro Ah, bueno No me sale una casita Ya me estaba espantando Ya me estaba espantando Que si me salió una casita Pues no manches, ¿sabes? O sea, no, no tiene sentido ¿Qué está pasando? Eh Hola A ver, vamos a Vamos a ver Qué pasa con esta varita de aquí A ver ¡Toma! Eh ¿Qué? Lol No manches No manches O sea, es como Frozen A ver, yo quiero que tú te mueras con slimes Hasta luego Venga, hasta luego, crack Bueno, yo creo que esta chica de aquí ya rompió todos sus bloques Así que yo me voy a ir para el medio Voy a ir para el medio Voy a romper estos dos Lol Ese vato tiene un Enderman Ah, no, lo está matando ¿Por qué lo matas? Ah, mira, le di un co... Si mato a mis cosas Me dan cosas O sea, si mato a mis... A ver, a ver, a ver, a ver Dame cosas Ay Bueno, no me dieron nada Bueno, creo que no funcionó, ¿verdad? Creo que no 4, 3, 2, 1 A ver, ahora sí 1 Ahora Ah, mira Ah, mira nomás Mira nomás ¿Qué tenemos aquí? Vaya basura O sea, es un poco frustrante porque no te dan las cosas necesarias O sea, estás muy, muy indefenso al nivel Dios, ¿sabes? Oh, mira Speed Esto es speed ¿Qué es esto? No sé, no sé, no sé No What the fuck Eh, eso era de velocidad No era... No era slowness Oye, me han timado Me han timado Eso decía velocidad Y no tenía velocidad, ¿sabes? No No, 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 no No, no, espérate Que no sé ni qué estoy haciendo con mi vida Yo quiero usar todas las varitas Es que las varitas son geniales Espérate Esto por aquí 31 segundos No juegues No juegues que dura 31... Hijo de su madre No No Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la última partida Voy a tratar de ser lo más rápido posible Tratar de matarlos Todo es rápido No tratar de, como digamos Entretenerme tanto con los Lucky Blocks Porque, visto lo visto Parece ser Que, o sea No te salen así como que Mucha comida No te salen muchos bloques Te salen pocas armas Te salen realmente muchas cosas que son muy randoms O sea Muchas cosas que no necesitas Como varitas O sea, las varitas A fin de cuentas No se necesitan mucho Pero pues te salen muy seguido ¿Sabes? Entonces vamos a tratar de hacer eso Agarrar todos los Lucky Blocks de aquí Y si tengo lo suficiente Para ir a por esa isla Y matar a ese men de ahí Pues estaría bastante bien Porque puedo conseguir Lo que él consiguió Con sus Lucky Blocks Ok Vamos a agarrar 3 bloques ¿Va? 3 bloques Y en 3 bloques Nos toca una armadura Bastante bien, ¿eh? Va a que tenga una arma Dala, chaval ¿Qué pedo? Eh Un arma, por favor Bueno En dado caso Tenemos una mesa de crafteo aquí, ¿eh? Tenemos una mesa de crafteo Que la cual Nos puede ayudar Ok Esto por aquí Esto por aquí Oye, yo pensé que me iba a tocar Algo tipo de que Se me iba a caer el cielo O algo así Pero pues no Lol A ver, ¿esto qué es? Ah, mira Cositas Todo random, ¿sabes? Ah, mira Tengo un pico Con esto puedo pegar Con esto puedo pegar Y con esto Ok, ok Ok, ok, ok Mira, con esto Perfecto Perfecto Casi me caigo Casi me caigo Y me iba a reír Un mes de mí, ¿eh? Me iba a reír Pero un mes entero A ver, tú, perrito Tú Ok, tú Tú, 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 tú Ok Ya está muerto Está muertísimo el men Está muertísimo Gigi Gigi Ok, esto aquí Esto aquí Tenemos cosillas Mira, tenemos diamantes Tenemos diamantes Tenemos comida Mira, comida casi no tenemos Eso escasea mucho Pero bueno, ¿sabes? No hay problema No problem No es bueno A ver, no me vienen No, ¿verdad? No, no me vienen Ok Una pecherita Aquí Ok, perfecto Ah, mira Ya tengo una Bueno, pero la pechera Era muy fea, ¿sabes? Esto tiene Ah, cañón Dispara cinco flechas A la vez Lol A ver ¿Y esto qué es? No sé qué sea esto A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, cañón No Qué basura Yo pensé que iban a salir Las tres flechas seguidas Hacia adelante Lol ¿Qué hice? Punch Topul ¿Qué? ¿Cómo que punch Topul? No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me caí? Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Llevo 31 minutos grabando este video Quién sabe cuánto voy a terminar haciendo este video Porque fueron partidas muy largas A lo mejor y las corto esas Pero nada, chicos Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Ya que estoy subiendo bastantes videos al día Y pues nada Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Chau Gracias por ver el video.